Este es Carlos Ulloa, el líder del corregimiento El Centro desde hace más de 10 años. El hombre en exclusiva envió este video para enlace en noticias del ataque con arma de fuego que recibió por parte de desconocidos en su misma vivienda. Hace ya más de 10 años, sí lamentablemente, la noche anterior, el día, haciendo las 9 y 10 de la noche, me encontraba en mi casa, en la sala, sentado, dialogando con un amigo, cuando todos los sujetos en una moto de alto cilindraje se abalanzaron con pistola en mano y nos hicieron 7 a 8 disparos. La víctima de 36 años rechazó el ataque del que fue víctima él y su compañero, ya que en la vivienda estaban cuatro menores de edad que se salvaron de morir. Mi compañero, mi amigo, estaba hablando ahí en la casa, y todos los disparos me impactó en el brazo derecho, lastimándome el músculo del brazo derecho. Rechazo profundamente esta clase de hechos que nos respeten a la población civil, que nos respeten a los niños, porque se encontraban mis hijos ahí al lado mío. Pidió desde la clínica donde se recupera que las autoridades investiguen el hecho violento. Declarar lo que tienen todos estos hechos a las entidades competentes y pido a las entidades competentes que se lleven las investigaciones al fondo y no más líderes, no más líderes asesinados, no más atropellos, no más muertos en Barranca Bermeja que la llevamos en paz. El líder del corregimiento del centro agregó que teme por su vida y por la vida de sus seres queridos.